hola cracks y bienvenidos nuevamente aquí al canal estamos acá ya en la segunda parte de lo que es la actualización de la versión del plan versus zombies 2 en 9.0.1 que tenemos de información extra que han agregado en este caso tenemos a lo que son la nuevo contenido nueva planta cambios en alguna planta y límites de juego bueno que es en android y ios a qué me refiero con eso bueno chicos ya tocaremos el punto más adelante pero primero que nada cracks primero que nada ya sabes no olvides dejar tu grandioso like en este vídeo suscríbete al canal activa la campanita y bueno también no olvides de comentar y compartir este vídeo que me apoyarías un montón bueno gente ahora si tocamos al tema el primer tema que todo creo que va a tocar el cambio en la planta chicos si tenemos un cambio en la planta que cuál es esta planta es nuestra guisante carnívora que bueno el único gran cambio que va a tener en este caso será que ahora se podrá comer a lo que es book book in la verdad es que no me van a entender aquí porque obviamente ya les pongo ahorita las imágenes para que me entiendan un poco mejor ya que está en inglés cuando en fin al cabo lo que lo que hace es que se va a comer a lo que es el zombi de en este caso sería es un zombi de futuro lejano que bueno cae así de por medio de la nada es como un robot es como tipo un mex pero chicos se lo va a comer en fin al cabo ya lo están viendo aquí es esta este zombi que se va a poder comer nuestra lanza guisante escarnión bueno por acá ya vamos cambiando nuevamente lo que es información ya vamos a tocar el tema de la planta nueva que bueno en este caso está un poco chetada esta planta y bueno ya tenemos a lo que es la nueva planta de esta versión también 9.0.1 posiblemente la versión 9.1.1 que bueno en este caso se va a llamar la noctarina bueno noctarina la verdad que así está en español cuando es una próxima planta que literalmente se encuentra en los códigos del pvz puede cambiar su nombre puede variar bastante al momento de salir la no actualización pero bueno chicos sabemos que va a salir en este caso y bueno también lo que es aquí más o menos es dice que es posiblemente sea una planta sombría así que cuando vamos a tener tipo así como la flor lunar que así está diciendo es una comparativa que le hace en este caso bueno su breve descripción va a decir explota para formar una nube de gas a qué se refiere con eso de formar una nube de gas es que bueno en el caso de que bueno creo que va a funcionar tipo así como lo que es acá la planta solar de la flor lunar no se va a potenciar a las plantas que se yo pero más abajo en la entrada de la hermana que dice uso de un solo uso instantáneo especial gas noctrina puede alimentar plantas de sombra o sea sería en este caso sería tanto nuestra lanza guisantes sombrío como nuestra bueno lanzador oscura en este caso vendría a ser que si yo una planta sombría de la menta poderosa que en este caso sería la bueno como ya saben obviamente la bueno yo no me acuerdo no me acuerdo muy bien de la menta pero en este caso también hay una parte en especial que dice que bueno en este caso también tendremos otro especial que se ha accionado puede crear zombies explosivos y bueno tras eso dice que relentiza los zombies y bueno también o sea que está un poco chetada bastante la información de esta nueva versión de esta nueva planta la verdad que está súper que bueno y tiene la entrada al almanaque que la verdad también está bien detallado y bueno próximamente también le tendré lo que es acá ya cuánto costaría su daño etcétera 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 al igual que la planta sabio solar que próximamente también está por salir bueno chicos por acá la gran sorpresa de todo el caso es que bueno chicos en este caso no sé si esta planta saldrá para la versión 9.0.1 para la versión 9.1 punto 1 que la verdad son estas dos plantas últimas según yo tenía entendido que el salio solar si va a salir pero las otras dos no sé bueno en este caso chicos tenemos a una nueva planta que bueno en este caso todavía es información esta media confusa se llama en fin del cabo power vine o va a ser más o menos así tipo como la grosella eléctrica como se las muestro ahí eso es lo que más o menos me está diciendo aquí si quieren le pueden poner pausa aquí al vídeo y bueno le pueden se pueden quedar leyendo a ver qué opinan ustedes así al igual que en el anterior bueno en este caso sería el anterior planta que mostramos ahí más o menos está diciendo todo lo que tendría la planta que son sus bueno su más o menos su breve descripción también que bueno en mi caso yo lo veo súper que bueno dice que también va a estar según en los códigos ya está del juego así que es posiblemente que va a entrar no sé algo que me quedó en duda que decía planta big parece que va a ser una planta que literalmente se va a comprar no va a ser planta de torneo no sé si esto será así o no pero bueno eso ya veremos más después chicos cuando ocurra la verdadera actualización se actualice todo y bien vamos a ver también si es que sale para esta versión 9.0.1 o 9.1.1 así que esta información es un poco ya adelantada así que como pueden ver o sea posiblemente sea una enredadera así como tantos estaban diciendo que iba a venir una enredadera eléctrica así que vamos a ver quizás también las noctarines sea planta el planta enredadera así pero de otra familia en este caso sería familia filamenta y la otra no sé todavía sigo en duda de qué familia sería pero bueno chicos en este caso la dice que las redes para disparar rayos láser o sea esa es su breve descripción su entrada bueno como la pueden ver ahí tiene su especial que sea que bueno en este caso horizontal y verticalmente adyacentes a otros power by o sea me refiero a esta planta la nueva que va a decir o sea si va más o menos a concurrir tipo así igual a la planta en este caso también eléctrica que es la grosería eléctrica bueno chicos en este caso va a funcionar de la misma forma así que ya hay que probarla más adelante también al igual le voy a traer a sí mismo como es en este caso bueno lo que son más o menos el resto de plantas tanto como el salido solar y bueno la noctarina que bueno más o menos le he traducido como que en español literalmente está en inglés pero eso ya pronto veremos si es que sale en la versión 9.0.1 o en la versión 9.1.1 así que esas son las posibilidades actualmente de las plantas que salgan para estas dos versiones y bueno chicos ya aquí nos vamos para el siguiente punto a tratar bueno y llegamos a que si yo creo que lo más esperado por todos ustedes que bueno en este caso sería las limitaciones que tendrían tanto para ios como para android que en verdad que es lo que sucede aquí bueno según aquí está en bueno en los archivos dice que el juego no se podrá jugar cuando la batería está al 10% o menos para los que jugaban en batería super que baja bueno me incluyo yo sería como que algo trágico bueno la verdad también tendremos que tener o bueno el juego no se puede jugar cuando le queden 50 megas de ram en el dispositivo eso es para android obviamente chicos también el juego no se podrá jugar si el juego está usando hasta 500 megas de ram o sea que me está refiriendo con esto así que no se va a poder jugar va a tener bastantes limitaciones como es tanto en el apartado de android como ios pero bueno en el apartado de ios vamos a tocar el tema un poquito más acá vamos a estar explorando a fondo bueno lo que quería decir acá tanto en este parcial es que bueno en este caso no se podrá abrir el juego según esto de aquí no se podrá abrir el juego al momento que tengamos menos de 10% de batería o 10% de batería no sé no se no va a dejar entrar el juego que se lleva habrá que también comprobarlo más después en lo que es la actualización actualización que bueno ya lo tendríamos pronto bueno por acá ya tocando un poco lo que es el tema de ios qué pasará con ios sé que muchos no tienen dispositivos iphone ipad o etcétera 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 bueno un dispositivo de la familia apple pero igual chicos hemos traído la información aquí completa como dice ahí el juego tampoco no se podrá abrir cuando tengamos un 10% de batería o menos la verdad es que bueno eso es súper que feo porque literalmente algunos creo que se les carga súper que rápido la batería siempre tienen que estar con el cargador al lado me incluyo bueno chicos en este caso no el juego no se podrá abrir cuando tengamos 20 megas de ram en este caso para lo que son tanto el iphone 7 del iphone 8 o el iphone 6 que bueno la verdad vamos a quedarnos un poquito sin ram la verdad así que no se podrá abrir cuando esté con ese esa cantidad de ram limitada así que chicos tampoco acá dice que el juego no se podrá jugar si usamos de 250 a 500 megas de ram en este caso sería ese es el límite que otorga bueno en este caso sería la aplicación que bueno va a estar incluida ya en la versión 9.0.1 o quizás en la versión 9.1.1 que bueno la verdad bueno eso es lo que está reflejando aquí que no se podrá utilizar el juego al momento de estar con tan poquita falta de memoria de ram o sea bueno que tengamos una memoria de ram tan baja o sea sin por lo decir así 2 gigas de ram así que se nos va a entrecortar un poco el juego hasta el momento que llegue que se nos cierre completamente así que bueno a cuidar mucho un poco la ram intenten optimizar el primero el teléfono antes de entrar después de la actualización y bueno eso sí ya lo tendremos más adelante pero bueno chicos un gusto de tenerlos nuevamente les deseo lo mejor en esta futura actualización hasta la próxima ya sabes no olvides de compartir este vídeo dejar tu gran like y suscríbete muchas pero muchas gracias por apoyar aquí chau chau